hola cómo están bienvenidos bienvenidas al canal muchas gracias por tu apoyo antes de empezar quería agradecerles porque ya somos más de 200 suscriptores del canal excelente vamos a resolver un reto más de la plataforma de css battle vamos de una vez al proyecto acá tenemos digamos que el reto que vamos a estar resolviendo en el vídeo de hoy danger noodle lo pueden encontrar en la plataforma de css battle en realidad parece una culebra pero ellos le ponen como dangerous noodle interesante interesante este reto hay que analizarlo vamos a hacer varias cositas acá tenemos como lo que nos da la plataforma para ir viendo cómo estamos avanzando el proyecto ahorita no tenemos nada no se preocupen vamos a hacerlo todo en sublime y después lo pasamos acá y debe hacer 100% ok vamos a ver aquí tenemos unas curvas que se repiten mucho ok son unas curvas tenemos las podemos dividir como en pedazos tenemos este primer espacio que viene siendo un semicírculo pero un semicírculo con una altura bastante pronunciada que es lo que le da esa forma como de tubería este semicírculo digamos que el primero lo podríamos dejar como hasta aquí digamos que trabajaríamos este semicírculo hasta aquí esa sería la primera parte la segunda parte sería lograr este cerrarlo en la parte de arriba que se conecte perfectamente con la forma y que llegue más o menos hasta aquí o hasta acá ese sería como que el segundo elemento el tercer elemento si lo podremos hacer un poquito más alto ese le vamos a dar toda la vuelta y va a llegar hasta acá y ahí sería el tercer elemento en el cuarto elemento vamos a hacer lo mismo del tercero pero inverso es decir lo vamos a voltear para que quede de largo hasta acá abajo y no nos afecte a al momento de crear el sería uno dos tres cuatro cinco la parte 5 sería solamente como esta u hasta aquí la parte 6 sería estas este semicírculo porque al final no cierra nada sino que se mantiene recto acá en la parte del top y ya luego sería como que la forma de la cabeza y los ojos así que bueno vamos de una vez a sublime a crear ese código aquí está ahí está perfecto tenemos reto nudo estamos conectados con el archivo de css dentro del archivo de css solamente de verificar que se esté viendo bien dentro del archivo css ya tenemos las variables personalizadas con los colores lo cual nos va a ser muy útil vamos a empezar como siempre algo muy característico es tener un contenedor y en ese contenedor vamos a ir colocando todas nuestras clases por general y esto es algo que descubrí recientemente cuando vamos a la plataforma de css battle nos dice el ancho y el alto del proyecto aquí está no lo había notado no no de verdad nunca lo había notado dice el ancho y el alto del proyecto eso nos ahorró un montón de de situaciones ok acá nosotros vamos a utilizar y si se había comentado decirle vamos a utilizar mucho en para que nuestra pseudo clases se quede en nuestro pseudo elemento se quede dentro o sea en el medio del del elemento principal entonces eso lo vamos a tener que crear por fuera o una clase específica para esos tres para que no tengamos que estar repitiendo display flex justify content center align content center y eso nos va a estirar un montón de cosas que nos vamos a tener que crear por fuera con el código innecesariamente ok entonces vamos a empezar nuestra primera clase sería main content que es la que va a tener el ancho y el alto total del proyecto y como les digo vamos a crear otra clase que va a ser flex y 11 y 11 que es justify content center align content center y ya con eso ahorita le asignamos el código y nos queda súper bien chévere ok vamos a crear otro div que sería para nuestro primer elemento recuerden que les dije que son siete elementos y dentro del séptimo elemento que sería la parte de la cabecita serían dos elementos más que para el ojo derecho y el ojo izquierdo ok no vamos a ser muy creativo con eso de qué clase le vamos a poner vamos a ponerle uno para el elemento uno y también vamos a agregarle aquí ahí está el flex content en align content center tres cuatro cinco seis y siete aquí rápidamente yo estoy seguro que ustedes saben cómo se puede duplicar esto y no tener que estar haciendo este copy paste que yo acabo de hacer pero no pasa nada ya terminé ya terminé no es tan difícil cierto entonces dentro del elemento 7 vamos a crear otros dos tífes y aquí vamos a hacer darle la clase este elemento sería el elemento 7 y un 1 y un 1 acá cerramos abrimos otro día aquí le hacemos lo mismo class elemento 7 pero este sería el guion 2 podríamos también utilizar el nth child vamos a mantenerlo así vamos a ir directo a la clase y no pasa nada va a funcionar ok y aquí tenemos nuestros siete elementos y lo que vamos a ir haciendo ahora es agregando el css para que esto funcione vamos a empezar por el body porque el body es el que nosotros vamos a utilizar para poner el background color y ya lo teníamos definido en las variedades personalizadas que es el main background color eso es lo primero vamos a hacer también el recetado de los márgenes márgenes a cero todos los paddings se van a cero también vamos a hacer display flex no, no, no vamos a hacer display flex porque haríamos display flex no tiene mucho sentido porque vamos a tratar de mantener el elemento en el top de la pantalla no, no va a pasar nada igual vamos a estar utilizando el position absolute que no nos va a permitir sacarle el mayor provecho en esta partecita display flex ok la altura va a ser del 100% y el ancho sería del 100% simplemente para establecerlo no, no hay estrés por eso ahora acá vamos a colocar nuestro main content nuestro main content si tiene opciones interesantes ya no necesitamos utilizar el display flex porque ya lo tiene asignado entonces vamos a colocar que nuestro ancho es el que vimos en la plataforma css battle que es de 400 x 300 pixeles de alto vale adicional aquí mismo vamos a meter la clase que les mencioné hace un rato que es flex-c-c y lo único que va a tener esto es display flex justify content center y align content center listo automáticamente todos los elementos van a estar justificados todos los elementos que tengan asignada esa clase se van a tomar esa justificación de displays display flex justify content center ahí nos ahorramos un montón de líneas ok vamos a empezar esto va a ser determinante vamos a empezar con nuestro primer elemento el ancho de ese elemento será de 30 pixeles el alto va a ser de 50 pixeles ok vamos a ir viendo cómo está nuestro proyecto aquí está ya está tomando forma ahí vemos el background está bastante chévere ya tomó el color de fondo el borde esta es otra cosa que podríamos ver como se repite mucho durante el proyecto porque el borde siempre va a ser ese naranjita ok vamos a hacer que lo vamos a utilizar acá aquí ustedes ven ahí está la forma está como que en esquina está chévere no pasa nada ok vamos a agregarle el borde si ven ahí quedó como que el rectángulo ¿no? rectángulo hacia arriba vamos a agregarle el borde de radios pero se lo vamos a agregar específico a cada uno de los de los bordes que tenemos ahí entonces primer borde sería el de la esquina superior izquierda esquina superior derecha esquina inferior derecha y esquina inferior izquierda ok entonces 0 pixeles para esas esquinas porque no nos interesa pero 80 pixeles y 60 pixeles para las dos inferiores porque es donde va a estar nuestra curvita ok vamos a terminar vamos a quitarle aquí vamos a ponerle que la posición de este elemento va a ser absoluta porque vamos a estar jugando con el top y el left muy constantemente ok ya yo tengo el top y el left basado en los ejercicios que he hecho pero ustedes pueden llegar a ese número específico que haga match 100% con el proyecto de CSS Battle utilizando el inspector de elementos de el navegador y ahorita les voy a mostrar como ok ya tenemos aquí ustedes pueden ver que esto se está ubicando acá como en la esquina está bastante chévere si yo abro aquí el inspector de elementos como les decía vamos a ver si puedo agrandar esto un poco ustedes pueden jugar un poquito con por ejemplo si quisieran 20 pixeles donde queda ahí ustedes pueden jugar un poquito con eso y ajustarlo perfectamente para que haga match con la plataforma de CSS Battle entonces vamos a agregar las últimas clases que nos quedan pendientes del Position Absolute y es ponerle un padding que va a ser la separación de nuestro elemento principal de su pseudo elemento y eso nos va a ayudar un poquito para que cree esa distancia que nosotros estamos buscando como vamos a crear ese pseudo elemento simplemente le damos e1 dos puntos y utilizamos el after podemos utilizar before o el after para crear otro elemento similar establecemos que le ponemos que el content va a ser igual a a nada porque no vamos a colocar ninguna figura ni nada ahí simplemente vamos a utilizarlo para crear una forma similar a la principal sin tener que crear otro div y eso nos va a acomodar bastante bien entonces el ancho de este otro elemento va a ser siempre 6 píxeles menos que el ancho del elemento que lo contiene y por eso que esta es sumada a 24 y ahorita vamos a ver como eso hace que todo el proyecto vaya tomando forma acá también le aplicamos el Position Absolute vamos a colocarle aquí que el borde es de 5 píxeles esto que está aquí arriba es esto mismo que va aquí como les decía hay veces clases que se pueden repetir sin problema tenemos el borde de 5 píxeles el radio el borde radio pase de 50% perfecto aquí me estoy comiendo un punto dos puntos de espon de coma tenemos acá que el borde radius no puede ser 50% nos está engañando ok ahí está 50% nos quedaría totalmente como una forma un óvalo y no es lo que queremos ya ustedes pueden ver aquí que el padding está haciendo su trabajo está haciendo una separación entre los dos elementos y ustedes lo pueden ver aquí ven está el padding de arriba hace que el elemento interno se mantenga un poco alejado que es lo que nosotros buscamos que mantenga esa distancia que es la que se ve entre las dos figuras que van acá pero bastante en paralelo digámoslo así ok entonces ese borde no es un borde radius de 50% vamos a hacerlo igual al de arriba vamos a establecer que va a tener un borde ahora sí y con esto ustedes pueden jugar un poquito si es 50 píxeles si es 30 píxeles este borde o esta curvatura tiene que ser un poco diferente y eso lo van ajustando dependiendo el proyecto porque este borde no es igual al borde que está acá abajo ok este borde que está aquí no es igual a este que está acá abajo si notan es como más pronunciable acá abajo y por eso tiene un píxel el de arriba tiene un píxel más más grande valores más altos ok y como les digo ustedes van a ir ajustando esos píxeles de más esos píxeles de menos a medida que vayan viendo el proyecto y como se va ajustando a la figura que es la que están construyendo ok y también vamos a quitarle esto es súper importante para que esto ya se parezca mucho vamos a quitarle el borde de arriba este no es ok el borde es de arriba y ustedes ven que ahí sí se parece aquí nos faltó también en el elemento de arriba aquí vamos a quitarle el borde bien perfecto y ahí tenemos el borde sin el borde de arriba ya nos se parece bastante a la figura entonces ahora lo que vamos a hacer con la figura 2 es tratar de conectar con esta primera figura para que vaya dando esa forma de Danger Noble entonces vamos a hacer un copy aquí se nos va a estirar un poquito el código porque son muchos atributos valores para todo el CSS se nos está estirando como que mucho contenido no se preocupen vamos a hacer más que todo copy paste y vamos a ir ajustando los valores porque siempre se repite todo ok en este segundo elemento el ancho va a ser y el alto de 40 píxeles el borde también se va a mantener el position absolute también se va a mantener voy a ir poniéndolo acá position absolute también se va a mantener ahí perfecto tenemos que el borde radius si varía porque ahora estamos tratando de crear la curvatura en los bordes superiores y ahora son los bordes superiores los que tienen valores y los inferiores se van a quedar absolutamente en cero a diferencia de lo que vimos hace un rato el border top ya no es el que vamos a ocultar ahora vamos a ocultar el borde de abajo porque lo que vamos a hacer es un semicírculo hacia arriba entonces el top ok vamos a mantener un padding de 10 que es la separación entre las dos líneas va a ser de 10 el top también va a variar vamos a ponerlo en 40 píxeles y el left va a ser en 15 píxeles vamos a ir viendo cómo nos va quedando la figura y ustedes están viendo ahí que embona perfectamente mágicamente no no es mágicamente porque si yo voy acá al elemento 2 van a ver que tengo un padding y ese padding hace separación entre las dos figuras y también tengo un left que es el que me lo acomoda perfectamente en esa posición y el top ok por eso les decía que pueden jugar un poquito con eso para que se ajuste perfectamente a la figura que ustedes andan buscando ok vamos a ajustar entonces el del after va a ser de 30 píxeles el otro va a ser de 36 píxeles la posición absoluta eso se mantiene el borde también se mantiene la diferencia acá nuevamente viene siendo que la curvatura la vamos a dar en la parte superior y no en la parte inferior así que ponemos todo todo abajo y esto también se va en bordo eliminamos el borde de abajo y eso nos hace ya vieron que está tomando sentido ¿no? entonces ¿por qué no estiramos esta figura hacia abajo? porque si yo le digo esta figura al 2 que la altura va a ser por ejemplo de 80 ven que me sobrepone una imagen o las partes de abajo sobre la figura de acá de la primera del primer elemento entonces eso precisamente es lo que queremos evitar y por eso es que la figura 3 si va a ser súper alta para poder conectar con esto entonces volvemos a hacer copy paste miren que ya con relajito tercera figura y ya vamos por 72 líneas de código ok ya solamente estamos haciendo la tercera figura ok ok bien seguimos con el width de 40 píxeles ya va a ser como más o menos estándar lo que sí va a variar bastante va a ser la altura ahora nos vamos a una altura súper diferente de 160 de alto esta figura tiene la curvatura en la parte de abajo así que volvemos a quitar la curvatura en los bordes de arriba y ahora las ponemos en los bordes de abajo y como se podrán imaginar ahora en vez de ocultar el borde de abajo vamos a ocultar el borde de arriba que es el que nos quedaría en forma recta porque no tiene curvatura ok bien el padding sigue manteniéndose en 10 y eso va a ser una tendencia pero el top sí se va a estar modificando dependiendo de cada elemento ok ya tenemos el treft el content ahora vamos con el content tiene 300 la altura también cambia ahora queda en 156 píxeles de altura súper alto el borde el position absolute se mantiene el borde se mantiene seguimos dando los mismos colores aquí volvemos a quitar la curvatura para la parte de arriba y lo dejamos en la parte de abajo y también volvemos a quitar le cambiamos que no oculte el border bottom sino el border top vamos a nuestro archivo y ahí vemos que se está acomodando perfectamente el nodo es mágico es mucho movimiento del top ven ahí está el left por eso la importancia de la posición absolute para poder modificar esa posición y ahí tenemos tres elementos y por qué no vamos al cuarto elemento ahora vamos a volver a hacer copy vamos a hacer paste si te conectaste en este punto del video y no sabes por qué estoy poniendo E4, E3, E5 ya todo se está creado en el archivo HTML lo ven ya todo está creado en el archivo HTML simplemente estamos asignándole los estilos a cada uno de esos elementos ok en el borde en la figura 4 es muy parecido a la figura 3 a diferencia que la curvatura es en la parte de arriba así que cambia un poco la curvatura volvemos a modificar esto aquí de la curvatura del borde radius le quitamos la curvatura en los bordes de abajo mantenemos el position absolute el borde es igual la altura va a ser igual el borde que vamos a ocultar en este caso va a ser el bottom nuevamente el top y el left si hay que modificarlo porque la posición va a ser una totalmente diferente 40 píxeles por 115 115 y el padding si lo mantenemos en 10 píxeles ok el width del segundo también va a ser parecido volvemos a quitar acá la curvatura para los bordes que no son los que vamos a estar usando en esta figura y aquí otra vez cambiamos ahora a porter button y ahí se mantiene veamos el proyecto es la misma figura del 3 solo que ahora la tenemos hacia el 4 y ahí vamos avanzando en nuestro elemento ok la figura 5 es especial veamos por qué estamos 1 2 3 la 4 la 5 ya es la que va a cerrar con la forma que vamos a tener aquí para ya ir a la cabeza de la serpiente ok entonces vamos a dejarlo aquí como hay no acá vamos a hacer copy y vamos a hacer paste para nuestra posición 5 el elemento 5 el elemento 6 va a ser el que conecta todo el cuerpo con la cabeza de la serpiente ok seguimos con el width que va a ser de 40 la altura ahora sí es diferente porque necesitamos que la forma sea un poco más pequeña para que nos descanse de conectarla con la parte 6 el borde se mantiene el position absolute se mantiene volvemos a modificar aquí las curvaturas la vamos a asignar ahora hacia la parte de abajo aquí como le quitamos la curvatura vamos a cambiarlo al top la posición del top y el left también cambian en este caso ya estamos ubicando ese elemento súper abajo de la pantalla serían 195 píxeles por 165 ahí está 30 píxeles 156 eso se va a modificar también ya no serían 156 sino 36 de altura de esa posición tenemos acá el valor absoluto el borde se mantiene el borde se mantiene pero la curvatura cambia y esto se lo modificamos aquí fácilmente y le cambiamos aquí a top porque el que vamos a estar ocultando es el top y ustedes ven ahí ya tenemos la quinta figura o el quinto elemento armado nos faltaría solamente conectar aquí vamos a ampliar esto un poquito bueno pero es para que se vean los estilos ok está bien para conectar aquí con la figura número 6 ok vamos a entonces hacer la figura número 6 vamos a copiar es mucho copy-paste por lo que digo se repite bastante el código nos hemos hecho muchas modificaciones que digamos nos estamos basando desde el inicio en la primera figura y vamos por la línea de 140 vaya la verdad que sí bastante código repetido ok vamos ahora a hacer una diferencia esta figura número 6 tiene un ancho más más pronunciado por qué porque la figura número 6 conecta con este elemento aquí va a conectar con este elemento pero si ustedes ven él tiene que seguir más más un poquito más ancho para poder que la cabeza de la serpiente pueda conectar con el cuerpo y no se vea entonces es por esa razón tenemos que darle un ancho más amplio en este caso sería de 70 pixeles ok vamos a también darle un poquito de altura para que tenga esa forma excelente el borde siempre se mantiene el position siempre se mantiene el borde radius aquí sí lo vamos a establecer fijo pero para el borde el único borde que en verdad se debería modificar acá es el top left y el borde top left radius vamos así como específico a ese borde pudimos haber hecho también si es 0 pixeles 0 pixeles 35 pixeles 0 pixeles 0 pixeles o lo podemos hacer súper específico a border top left radius 35 pixeles entonces acá vamos a eliminar dos bordes no solamente vamos a eliminar un borde vamos a eliminar el de la derecha no queremos que se vea el borde de la derecha y tampoco queremos que se vea el borde de abajo ok y ahí estamos eliminando dos bordes importantes mantenemos el padding en 10 el top va a ser de 140 pixeles y 215 en la posición de left ok para la figura número 6 en el after estamos hablando de 64 pixeles 64 pixeles por una altura de 40 pixeles la posición absoluta se mantiene el borde siempre se mantiene aquí vamos a volver a hacer esto de top left vamos a ver aquí top top left radius y eliminamos todo esto para no tenerlo es otra forma asignarles específicamente un borde a ese elemento y volvemos a eliminar los mismos bordes que teníamos arriba ok es como un copy paste del proyecto de arriba entonces aquí refrescamos y ahí vemos que no nos quedó tan chévere el borde de abajo vamos a ir a la figura número 6 está a moverle un poquito aquí a ver si aquí como pueden ver ajustamos un poco el proyecto y vamos a ponerle que el width es de 65 pixeles no de 64 ahora si refrescamos y ahí se ajustó perfectamente bastante chévere ¿no? nos dio la forma que estábamos buscando y ahora tenemos esta línea que vamos a conectar aquí perfectamente con ya nuestro último elemento que sería el elemento E7 ya este sería el último elemento del proyecto ya no necesitaríamos otro adicional y en este elemento vamos a contener bueno en verdad muchas de las cosas que están arriba vamos a copiarlo y vamos a ir quitando lo que no nos no nos funciona ok lo primero es que vamos a establecer el ancho en 42 el alto de esa figura va a ser de 22 pixeles el background color de este elemento es igual al de las líneas pero tenemos que agregarlo aquí está el background color es igual al bar que va a ser igual a main line color la luz al perro el background color hay unas orillas afuera ok tenemos un borde de cuál va a ser el borde de ese elemento vamos a hacer un borde un poquito menos pronunciado pero va a mantener la misma línea vamos a hacer una separación aquí el position absolute se mantiene eso estoy seguro que sí vamos a cambiarle este borde por el border radius y el border radius ahí sí vamos a agregarle curvatura a todas las líneas o a todas las esquinas de ese elemento no vamos a eliminar ningún borde porque queremos que esté ahí ahí está la figurita que estamos creando es esta la posición top left también hay que modificarla sin embargo no necesita padding porque no vamos a contener nada ahí no vamos a afectar los elementos internos ok vamos aquí el top sería 265 perdón y aquí el left lo vamos a dar 125 y se fue exactamente para donde no queríamos que se fuera ok así está funcionando súper súper mal vamos a modificar acá en los apuntes que tengo o sea ahorita lo arreglamos y si no funciona ya ahí veremos qué hacemos pero generalmente sí va a funcionar ok esto tiene un borde aquí 7 vamos aquí vamos a acomodarlo por acá si le ponemos el top el top estaba bien el left estaba bien si echamos la figura para atrás en verdad no tiene por qué estar afectándonos ok digamos que es 25 lo teníamos en 135 265 265 ya se me confundí entre el top y el left eso fue todo aquí stop el left ahí vamos a ver sí perfecto se ajustó super bien no habíamos cometido ningún error grave nada que no se puede arreglar con el inspector de elementos ok el E7 vamos a ver este reto vamos a ver cuánto tiempo le damos no sé cuánto tiempo ha pasado del video pero no creo que se pueda resolver en 20 minutos todos los jueves tenemos el evento de resolver un reto en vivo y varios participantes se conectan y siempre establecemos como un tiempo límite si no lo resolviste en ese tiempo bueno no se completó normalmente son 20 minutos pero me parece que en este vamos a tener que ponerlo en 30 minutos al menos entonces ok ya vamos a terminar con la parte de los ojos los ojos si van a ser de ancho y alto de 10 píxeles va a tener un background color que va a ser igual al del al del fondo del proyecto o al del background del proyecto en el caso de acá va a tener un borde de radius de 50% y lo que vamos a agregarle para darle esa separación que estamos buscando es para el margen superior e inferior vamos a darle menos 2 píxeles y para los laterales de ese elemento 26 píxeles ok aquí borramos esto porque no lo necesitamos vamos a ver cómo sigue nuestro proyecto por el lado de acá mamá si ya cargó el elemento ok de ahí está no sé no sé exactamente dónde está pero por aquí tiene que estar ahí está está perfectamente acomodadito vamos a agregar entonces el segundo sería el E2 aquí está el E2 y vamos a agregarle ahora aquí que tú tengas un margen de 7 píxeles por 26 píxeles y acabo de notar que no le puse 26 píxeles sino 226 píxeles obviamente va a desaparecer esa figura de la pantalla y si vamos acá ahí ya tenemos nuestras dos figuritas ahora lo estoy viendo como un poco desordenado será que el HTML que yo tengo acá no está bien configurado efectivamente no está bien configurado esto no se cerró esto no se cerró y así difícilmente iba a funcionar el asunto aquí volvemos a refrescar vamos a ver qué le pasó a los ojos porque ya los teníamos ahí bien bien acomodados ya están en 26 está en 7 simplemente se desaparecieron vamos a decir no cometí otro error de de chequeo el 7 el 7 1 ahí está el 7 display flex creo que esto no usa display flex esto no usa display flex porque no tendríamos que ajustar específicamente estas figuras al medio de los elementos no tendría sentido usar display flex así que ustedes pueden ver ya lo quitamos y ya quedó perfecto vamos a agrandar esto vamos a eliminar esto acá y aquí está aquí está el proyecto vamos a ver si se ve bien seguro chévere ok vamos a hacer algo más que es si vamos a la plataforma si eso es battle acá ustedes ven que tiene una sección que es el body yo le agrego el body en verdad porque uso le agrego estilos al body por eso lo agrego y tiene una parte de estilos ok entonces lo que vamos a hacer es ir al sublime y aquí en el código vamos a copiar todo lo que dice código aquí incluyendo el body ahí está perfecto y ahí están nuestros elementos y vamos otra vez al sublime ahora a la parte de estilos le doy copiar todo vamos a aquí a la sección de estilos ok salimos y ustedes pueden ver que ya está la figura del lado derecho ¿no? aquí está la figura ustedes pueden ver aquí pueden hacer un chequeo detallado y minucioso de este proyecto a ver qué tal nos quedó ok y una vez que lo hacen que ya terminan es muy importante esta parte del main container cuando nosotros empezamos establecerla en el ancho y el alto o el main content en el ancho y el alto que establece acá arriba ayuda el proyecto es súper importante y nos ayuda un montón entonces vamos a darle enviar aquí en el botón de abajo y vamos a ver qué arroja aquí wow 100% perfecto perfecto ahí está el 100% del proyecto espero que les sirva de referencia estamos haciendo todos los jueves estos proyectos en vivo con un grupo de participantes voy a dejar el enlace en la descripción si les gustaría registrarse y participar en vivo no hay mejor manera de mantenerse fresco con todos estos atributos y valores con nuevas formas de resolver o crear elementos nuevos crear formas nuevas todos los jueves estamos a las 7 y 30 en vivo y en directo por YouTube y otras plataformas así que sin más espero que se sigan cuidando y se encuentren muy bien los mejores deseos para todos y todas hasta luego nos vemos en el próximo video chao